Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Pablo Herpel, soy médico veterinario del equipo de NutraVet, especializado en nutrición natural formulada para mascotas. Si ya viste el primer vídeo de esta serie sobre la alimentación de tu mascota, te felicito por seguir viéndolo de entonces. Te estás informando y eso es muy importante para cuidar tu mascota. Hoy te voy a hablar sobre la importancia de una alimentación apropiada para la especie de tu mascota, o sea, para los caninos. Por un lado, una nutrición adecuada le va a entregar todos los nutrientes necesarios para mantener un estado óptimo de salud, con un buen funcionamiento de los distintos órganos que componen su cuerpo, dándole no solo la energía que necesita para vivir, sino que la necesaria para tener una buena calidad de vida. Es igual que para nosotros. Una alimentación adecuada hará que tu mascota tenga una vida más larga y mejor que si comes solo comida procesada. Esto te lo garantizo. Por otro lado, una alimentación no apta para tu mascota causará el efecto contrario. Tu mascota será más propensa a enfermedades de todo tipo y verás como su pelaje se va poniendo más feo, su dentadura acumula cada vez más tártaro dental y peor aliento. Quizás tenga cuadros de vómitos y diarrea, alergias a la piel, alergias alimentarias, en fin, todos estos síntomas que puedes ver en tu mascota pueden tener su origen en una mala alimentación, ya que es uno de los pilares de su salud. Ya sea que le estés dando una alimentación basada exclusivamente en alimentos procesados, como los pellets, o si le das lo mismo que tú comes porque no son omnívoros, o si le das siempre la misma comida. No es una alimentación adecuada, ya que carece de lo más importante para su alimentación, una variedad de nutrientes frescos. En los próximos videos te seguiré explicando cómo darle una alimentación adecuada a tu mascota. Y lo mejor de todo, cómo puedes preparársela tú mismo en tu hogar.